... Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio. En blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. En blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos en esta madrugada de este verano calentito de nuestro país y venimos cargados de temas y con un soplo de aire fresco es lo que intentamos para acompañaros durante las próximas dos horas hasta las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional y este es vuestro programa, El Espacio en Blanco. Algo que iniciamos en directo desde la casa de la radio en Madrid, Emperado del Rey cuando son las dos y ocho, una y ocho en las Islas Canarias con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa incluidos Rubén de Felipe y Mar Gasca, que controla nuestro mágico sonido. Como siempre para todos nosotros, un honor y un placer estar aquí a lo largo, como decimos, de las próximas dos horas. Así que prepárate para disfrutar. Y como siempre la bienvenida para todos los que ahora estáis conectados en esta sintonía, en directo en Radio Nacional y en Radio 5. No nos olvidamos tampoco de aquellos que nos descargáis en el podcast. Creo que toda la semana haciendo que seamos uno de los programas más descargados. Gracias por hacerlo y disfrutar del programa en cualquier momento que lo escuchéis. Saludos para todos los que ahora se unen a nosotros fuera de nuestras fronteras. Si os estáis escuchando en la radio online, ya sabéis la forma de hacerlo, entráis en la página de Radio Nacional de España, buscáis la radio en directo y ahí estáis conectados. Saludos desde España en cualquier lugar donde estéis. Y saludos a toda esa gente, decenas de miles de personas que están conectadas con nosotros a través del Facebook. Saludos a los seguidores del Espacio en Blanco y al Muro del Espacio en Blanco. Y tenemos como siempre algún regalo esperando vuestra participación. En esta ocasión tenemos cinco entradas dobles para ver, en total veinte, cinco y cinco para ver un espectáculo de alucinar. Luego os daremos información y tres libros. La forma de entrar, teléfono, llamada gratuita a 900-137-137, el email espacienblanco arroba rtv.es y nuestro muro de Facebook. Ahí os estamos esperando. Vamos ya con un avance de los temas que nos esperan esta noche. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que ya hemos puesto en marcha. Y nos vamos hasta Valencia a saludar a nuestro primer invitado, Raúl de la Rosa. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Un placer estar en vuestro programa. ¿Cómo estás? Aquí, estupendamente, desde Valencia, aquí, hablando con vosotros. ¿Calentita la noche también en Valencia? Pues sí, la verdad que sí. Le decía antes a Raúl, vaya pedazo de voz que tienes, ¿eh?, para la radio. Espero que sirva para compartir bien con vosotros. Seguro que sí. Déjame que te presente un poquito. Autor de un montón de libros, uno que me llamó mucho la atención, La senda del chamán y el ermitaño que veía películas de Hollywood. En plan novela, ¿no?, estos, Raúl. Sí, sí, novelas siempre en el sentido, digamos, espiritual, de crecimiento interior, de superación personal y, bueno, tratando de poner un granito de anera en el proceso de cada cual. Eres escritor, filósofo práctico y experto en ecología y salud del hábitat. Ha realizado estudios universitarios en la Facultad de Filosofía de Valencia. Experto en filosofías orientales y tradiciones anímicas. Ha sido editor y director de la revista Dharma. Y autor de varios libros como La historia de la radiestesia, Intuición, el uso práctico de la intuición, de la intuición, radiestesia, y otros cuantos más, ¿no? Aparte es de haber estado en un montón de congresos y dando conferencias por ahí, por muchos sitios, ¿verdad? Pues sí, son ya muchos años trabajando en estos temas relacionados, pues, como decía, con el crecimiento interior, con la intuición, con todo lo que es un hábitat y un entorno sano y favorable, y con el tema del mundo de la ecología, sin duda. ¿Y cómo saltas de la conciencia a la radiestesia o al contrario? Bueno, yo creo que son temas paralelos. De alguna forma, la radiestesia, la intuición, es, bueno, una capacidad innata del ser humano y que sirve para muchas cosas, y entre ellos para descubrirse a uno mismo, su parte más interior y, de alguna manera, pues, también abre la puerta a nuestro ámbito más espiritual. ¿La radiestesia sirve para descubrirse a uno mismo? ¿Para conocerse? Sí, sin duda. Yo creo que es una capacidad intuitiva, innata en nosotros, que muchas veces está oculta, pues, por una educación que hemos recibido, que restringe bastante, pues, esa parte, pues, más inmaterial, muchas veces desenfocada más hacia la razón y que deja la intuición a un lado, ¿no? Y de ahí, pues, que sea una parte fundamental en nuestra parte más espiritual. Esta noche vamos a aprender mucho de radiestesia. Nos lo habíais pedido en muchas comunicaciones. Hemos encontrado al invitado justo y nos vamos. Tras esa introducción empezamos. ¿Te parece, Raúl? Adelante, cuando lo veréis. Ahí vamos. Quien en el siglo IX a.C. se escandaliza por los métodos de adivinación del pueblo de Israel. En el artículo cuarto, versículo doce, Oseas dice, Mi pueblo pregunta a sus leños y su palo les hace revelaciones. Más tarde, encontramos referencias a la radiestesia en muchas otras culturas, como la egipcia, la griega y la romana. Así, en la mitología griega, hallamos diferentes referencias de la varilla y los callados como instrumentos mágicos. Los etruscos adquieren más fama que los augures de la antigua Roma, reconocen las influencias cósmico-telúricas sobre la tierra y son diestros en encontrar los lugares más favorables para sus emplazamientos. Además, se sabe que cuando los romanos invadieron Germania y las Galias, las tropas iban precedidas de rabdomantes o zaoríes, para proporcionar agua a los guerreros, mediante el descubrimiento a través de los caminos de aguas subterráneas. A partir de la Edad Media, estas prácticas son perseguidas por la Inquisición y la palabra zaorí pasa a ser sinónimo de brujo. Son algunos datos históricos de la radiestesia, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos ayuda en la búsqueda de respuestas. Bueno, pues ahí tenemos esa primera introducción, Raúl. Dime una cosa, ¿está bien definida la radiestesia, como decíamos en esa introducción? Bueno, yo diría que cuando habéis hablado de dónde viene la palabra radiestesia, de hecho, Bowley, ya cuando puso esta palabra, que es en términos de radio y sensibilidad, ya dijo que no reflejaba realmente lo que era la radiestesia. Y de hecho, así es, la radiestesia no es un fenómeno relacionado con el mundo físico, sino con el mundo psíquico, con lo cual en ningún caso es una sensibilidad a las radiaciones, ni muchísimo menos. Pero bueno, es una palabra que se ha quedado, digamos, ahí, que es una forma de entendernos cuando hablamos de este fenómeno. Si fuese así un fenómeno físico, y fuéramos sensibles a las radiaciones, no podríamos, mediante la radiestesia, descubrir muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con la realidad física ni las radiaciones. Entonces sí que es cierto que hay personas que son muy sensibles a determinados fenómenos y que les provoca una serie de reacciones, pues de hormigueos, de temblores, etc. Pero esto sería más bien parestesia, que es una excesiva reacción a un determinado fenómeno físico. Pero en ningún caso, como digo, sería radiestesia. Ya. ¿Tú cómo lo definirías, la radiestesia? Es un fenómeno psíquico. Es el uso práctico de la intuición que depende enteramente de la mente. A través de la cual, y del fenómeno, se puede acceder a una información, como digo, de cualquier tipo. Sea de origen tangible, que puede ser una corriente de edad o subterránea, o intelectual, sea una pregunta de cualquier ámbito que no tenga un origen físico. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se le da tanta importancia desde la antigüedad? ¿Qué es lo que me gustaría analizar un poco ahora? Bueno, precisamente por eso, porque es una forma de conocer una información que es totalmente ajena a los sentidos habituales. Y de esta manera, uno logra acceder a ese ámbito interno propio para recibir una información desde, por ejemplo, como habéis comentado, la búsqueda de aguas subterráneas. Algo tan importante como eso se ha hecho durante toda la historia en todos los pueblos. Estamos viendo como la radiestesia, de alguna forma, y las artes albinatorias en general, ha sido practicada en todo el planeta y a lo largo, pues, de todo el tiempo, por multitud de pueblos, y culturas, muchas de ellas que no tuvieron ningún contacto entre sí, con lo cual es un elemento interno, inherente al ser humano, y que le ayuda a conocer eso precisamente que no conoce con los sentidos habituales y que en muchas ocasiones, pues, le ha ayudado a progresar y a sobrevivir. Como digo, por ejemplo, la búsqueda de aguas subterráneas en algunos pueblos es de absoluta supervivencia. En esta capacidad no hubieran podido sobrevivir y no hubieran existido. Ya. Si nos vamos atrás en la historia, ¿dónde se encuentran los primeros vestigios de datos que hablaron de radiestesia? ¿Dónde se han encontrado restos? Bueno, hay muchos, pues, desde los babilonios, los asipcios, pues, en el Código de Hammurabi, por ejemplo, pues, ya se hablaba de la radiestesia, como habéis comentado también en el Feng Shui, se habla de la radiestesia, las venas del dragón, las salidas de los demonios, no son ni más ni menos, pues, lugares, digamos, que son negativos para la estancia del ser humano y que los encontraban, pues, gracias al uso de la radiestesia. Había emperadores, el emperador Yu era un experto buscador de esos lugares a través de la vara, a través de la radiestesia, y de esto hablamos ya, pues, de hace 3, 4, 5 mil años que hay datos suficientes para entender que la radiestesia se utilizaba de una forma común, normal y de forma habitual para muchísimas cosas, la búsqueda de agua subterránea, la búsqueda de lugares que sean negativos para nosotros o bien los positivos y para muchas otras cosas como es la medicina, el uso de la radiestesia en la medicina también está muy documentado a lo largo de los siglos. ¿Sí? ¿En medicina? Sí, sí, que se ha utilizado, pues, en muchas culturas, como, por ejemplo, las culturas chamánicas, muchas veces los estados de trance que entraban eran a través de un proceso, digamos, muy similar al de la radiestesia, son procesos intuitivos profundos en los que uno logra saber esa información de qué necesita el paciente o qué necesita la tribu para, no sé, llegar donde están los pastos más favorables para los animales. Y eso en realidad es un proceso llamémosle radiestesico intuitivo a través del cual uno llega por muchos caminos. Puede ser el uso de una vara, el uso de un péndulo o simplemente el entrar en un estado determinado de conciencia para acceder a una información necesaria, bien para el mismo, bien para el paciente o bien para la tribu. He leído en tu libro que se han encontrado incluso datos que hablaban de individuos con ese tipo de arte en cuevas de Sudáfrica, en el Tassili también. Sí, 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 como digo, es algo común a todas las culturas, a todas las civilizaciones y estos datos están en cuevas, tallados, pues, personajes con varas, enterrados incluso también con varas y que se ve claramente que ha sido utilizado y además se ven esos vestigios también en pozos que se han hecho que sin la sabiduría digamos interna de saber que ese agua estaba ahí pues jamás hubieran podido ser afloradas. O sea, as decía en la Biblia mi pueblo pregunta a sus leños y su palo les hace revelaciones. Qué curioso, ¿no? Eso es muy importante en ese sentido que no es algo físico, sino también en el ámbito intelectual podemos utilizar la radiestes y la intuición para acceder a esa información. No solo la búsqueda de elementos tangibles como el agua como cualquier otro elemento que podamos buscar sino también de preguntas llamémoslas morales, ¿no? El pueblo pregunta al leño y le hace una pregunta muchas veces del ámbito intelectual desde que el ser humano se puede considerar como tal se ha interrogado y esa interrogación muchas veces va dirigida precisamente a ese ámbito más intuitivo pues, ¿qué hago yo aquí? ¿existe Dios? En fin, y mil preguntas que siempre nos hemos hecho y que es la intuición a través de un proceso determinado que se genera cuando uno decide entrar en ese ámbito pues recibe esa respuesta llamémosle intuitiva. Luego te preguntaré Raúl cómo funciona eso de cómo preguntando a una vara o a un palito te puede decir cosas como tan vitales como esas. Dime una cosa, ¿la iglesia durante un tiempo aceptó esto o siempre estuvo en contra? Porque parece decíamos en esta introducción que la palabra Zahori durante un tiempo pasó a ser sinónimo de brujo. Bueno, aquí hay un doble rasero. Es curioso que la iglesia ha prohibido la radiestesia, la ha perseguido con ahínco cuando sus mejores validos han sido sacerdotes a lo largo de toda la historia lo cual es un contrasentido y de hecho si leemos un poco la historia pues incluso de la época de la Inquisición vemos cómo eran perseguidos los Zahoríes y cómo aquellos que lograban los mejores resultados precisamente eran sacerdotes y de hecho hoy en día también hay excelentes radiestesistas que son Zahoríes que son radiestesistas. Recordamos al padre Pilón desaparecido padre Pilón que era uno de los mejores el padre Pilón el hermano Emilio Castro también un gran radiestesista en el cual aquí en Paterna cerca de Valencia en el Museo de la Salle podemos contemplar muchísimos hallazgos que ha hecho él con sus alumnos con un mapa y un péndulo y luego yendo a buscarlos al lugar o sea un hombre excepcional y como ellos pues muchísimos más que jaron a lo largo de la historia pues los grandes éxitos de los radiestesistas que han sido precisamente esos clérigos sacerdotes. Ya, ¿qué hace falta para ser radiestesista? Estás hablando mucho de la intuición aunque hablaremos en la última parte de ello pero hemos perdido quizá algún don algún sentido para tener ese tipo de comunicación o ese tipo de contacto con esas energías que existen. bueno, a separarnos tanto de la naturaleza y recibir una educación bastante racional por decirlo de alguna manera nos hemos separado también de esa parte más instintiva y más intuitiva y por lo tanto sí que hemos perdido en buena medida esa capacidad pero de cualquier manera esa capacidad está ahí como sí se nota muchas dentro de nosotros están ahí prestas para ser recuperadas en cuanto uno se pone a ello y cualquiera en principio puede ser radiestesista digo muchas veces que es como montar en bicicleta cualquiera puede montar en bicicleta por lo tanto cualquiera también puede ser radiestesista solo que no todos ganarán el Tour de Francia evidentemente pero todos se darán estupendos paseos con la bicicleta y podrán utilizarla cuando lo crean conveniente pues de la misma forma es la radiestesa cualquiera puede utilizarla y es cuestión de trabajar en ello luego te preguntaré cómo podemos recuperar de una forma rápida como tú dices la intuición ¿vale? muy bien dos y veintiocho una y veintiocho en las Islas Canarias 900, 137, 137 este es el espacio en blanco estás en Radio Nacional esta noche con muchos temas tres y seis de introducción seguimos Entrenados el concurso de la radio preguntas de las fórmula va bien que adolescente vivió en Amsterdam no te pierdas las semifinales de Entrenados este sábado a las seis de la tarde en Radio Nacional ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco y ya no es la única que un zahorí puede utilizar también existen varillas en forma de L de las que usará uno o dos y por supuesto el péndulo los zahoríes captan las vibraciones magnéticas de los elementos cuya búsqueda están efectuando los zahoríes se desplazan por la zona donde realizan la búsqueda totalmente alertas a todo lo que pueden percibir hasta que las vibraciones llegan a la varilla a través de su cuerpo señalando el lugar donde se encuentra el agua en ocasiones también pueden realizar su trabajo sobre un mapa y para ello suelen usar el péndulo no sólo buscan agua también usan sus habilidades para buscar vetas de minerales petróleo e incluso personas pero ¿qué opina la ciencia oficial de todo ello? los científicos se muestran muy escépticos cuando se trata de cosas que no tienen una explicación muy racional desde su punto de vista la localización de agua o vetas de mineral por los zahoríes es simplemente debido a las señales del terreno no teniendo nada que ver con algún tipo de percepción magnética conozcamos algo más de esta extraña práctica y de sus seguidores espero que hayas escuchado Raúl la introducción sí, sí está muy bien hay algunos matices que hacer pero vale los haces cuando quieras empiezan haciendo matices en todos los pueblos hay conocido como el tío de la vara que es el que encuentra el agua subterránea para aflorar pozos el tío de la vara el tío de la vara sí eso ha sido durante miles de años y él es el quien buscaba el agua para los vecinos de la zona con muchos instrumentos desde la vara hasta otros muchos como se ha citado el péndulo y otros muchos pero en principio este fenómeno no tiene nada que ver con campos magnéticos que incidan sobre el radiestesista o sobre la vara o sobre el péndulo de hecho muchísimos pozos no se hacen yendo ni siquiera al lugar se hacen sobre plano yo he marcado muchísimos pozos sobre un plano y luego se ha ido a comprobar al terreno antes de aflorarlo y evidentemente sobre un plano no hay ninguna influencia de campos magnéticos y ya salió agua o se ha acertado sí, sí pero no solo yo sino cientos de saoríes lo hacen así trabajan sobre sobre el plano el mismo Emilio Castro por ejemplo trabajaba de esta manera y otros muchísimos que conozco así mismo lo hacen a esto se le llama teleradistesia pero es un error en el sentido de que es el mismo fenómeno da igual que estemos sobre el terreno o estemos en casa delante de un plano con un péndulo el fenómeno es exactamente el mismo es un fenómeno radiestésico que depende del inconsciente y que depende de la intuición y por lo tanto haya o no campos magnéticos que puedan influir en la persona que pasa por encima en este caso de agua subterránea eso no tiene nada que ver con con el fenómeno que es puramente psíquico ya, pero es como algo mágico estar ahí en tu casa y encima de un mapa y de repente averiguar donde hay una beta de agua pero no es no es mágico yo creo que es algo muy científico digamos por ejemplo de alguna manera hoy en día se está viendo como la ciencia está entrando precisamente en estos terrenos es decir la información está en todos los lugares lo único que necesitamos es cómo sintonizar con ella es un estado determinado psíquico que permite acceder a esa información pero bien sabemos que un átomo para poder moverse en el espacio necesita saber conocer la información de todos los átomos del universo antes de cualquier movimiento por decirlo de alguna manera de la misma forma que ese átomo es capaz de acceder a esa información nosotros también tenemos esa capacidad solo que precisamos de un determinado estado mental para poder acceder a ella ya lo dejamos ahí y luego hablamos de ese estado mental tengo un montón de preguntas que está suscitando entre nuestros oyentes diferencia bueno el rhabdomante es igual que el radioestesista el radioestesista es igual que un zahorí sí sí son formas de localizar de nombrar digamos el mismo fenómeno rhabdomante pues es precisamente el que utiliza la vara el zahorí es el experto en el arte de la zahoría pero que no importa llamarle de una forma o de otra la cuestión es el fenómeno que provoca que se consiga acceder a esa información y ese fenómeno es puramente psíquico intuitivo llamemos como llamemos al que consigue lograr ese objetivo instrumentos que utilizan varilla, péndulo sí hay muchísimos yo creo que puede haber tantos como radioestesistas es decir con el que uno se encuentre cómodo no hay ninguno peor y mejor sino simplemente el que mejor se encuentre uno más a gusto más cómodo y le sirva más en las condiciones en las que vaya a operar lógicamente sobre plano se suele utilizar más el péndulo que es más fácil en este caso que utilizar una bala por ejemplo que tiene que tener las dos manos ocupadas en el terreno quizá pues depende también pues se puede utilizar más la vara o las varillas en forma de L hay muchísimos yo he visto instrumentos de lo más inverosímiles y que funcionan es decir cualquier radioestesista si está cómodo con su instrumento lo va a utilizar acertadamente algunos estudiantes preguntan si se saben o se pueden conocer cosas diferentes dependiendo de la herramienta que se utiliza es decir dependiendo si utilizas un péndulo una varilla yo creo que no no es el instrumento en sí de hecho hay muchísima gente que no utiliza ningún instrumento es decir es la reacción que uno conscientemente decide con su inconsciente es decir yo quiero que la varilla se cierre yo quiero que la vara vaya hacia arriba o vaya hacia abajo yo quiero que el péndulo gire izquierda o gire a la derecha o quiero que mi mano sienta una sensación de hormigueo o de frío o de calor es una percepción que uno decide previamente a comenzar actual por lo tanto el propio instrumento es el radiestesista en ningún caso el instrumento sirve para encontrar unas u otras cosas si no es la selección mental el radiestesista la que decide eso por lo tanto el instrumento es puramente accesorio incluso yo diría que prescindible totalmente ya preguntan también si influye el mineral de los péndulos para obtener determinadas respuestas influye en el sentido de como uno sintoniza a nivel consciente o inconsciente con ese mineral o con ese instrumento como digo si uno se encuentra cómodo y a gusto con él y ese mineral o ese metal o ese material le influye de alguna manera positivamente pues por supuesto que sí que es un buen elemento aliado en cualquier búsqueda pero que ese mineral o metal o material nunca va a sintonizar digamos con el objetivo sino lo que hace es favorecer el proceso en el propio radiestesista y nunca para seleccionar el objetivo que eso lo hace mentalmente el propio radiestesista vale más preguntas es malo vivir en una zona de granito pregunta en una zona donde haya mucho granito en las zonas graníticas lo que sucede es que suelen emitir bastante gas radón dependiendo del tipo de granito que sea por ejemplo el granito de Galicia o en Girona pues sí que suelen emitir pues bastante gas radón con lo cual en caso de vivir en nuestros lugares conviene hacer cámaras de ventilación para que no se acumule en el interior de la vivienda entonces bueno también hay otros fenómenos relacionados con el granito con ciertos materiales duros que es el rebote de las radiaciones cosmo-telúricas especialmente las que vienen del sol entonces este tipo de terrenos favorece que se dé digamos una radiación multiplicada por ese efecto rebote que no absorbe la radiación que llega del cosmos pero en principio tomando ciertas medidas como ya comentábamos pues no sería un problema importante vale quizá tengamos que hacer otro programa una segunda parte hablando de geobiología y lugares geopatógenos y todo eso cuando quede ¿qué son las venas del dragón? preguntan las venas del dragón es como que comentábamos antes de la cultura china pues las venas del dragón las heridas de los demonios pues por ejemplo podemos definir que las venas del dragón podían ser corrientes de ovas subterráneas que pueden ser favorables para algunas cosas pero no para otras como por ejemplo para vivir y para dormir sobre ellas poner la cama encima de las venas del dragón o las heridas de los demonios en el sentido de que son corrientes subterráneas de agua o fracturas geológicas pues sin duda no es lo mejor entonces bueno ellos las llamaban de estas formas de estas maneras porque eran una manera de entenderse de que no eran lugares favorables para ciertas cosas y si lo eran para otras preguntan si la radioestesia es un arte adivinatorio si podemos entenderlo como tal si entraría dentro de esa calificación ya que de hecho a través de ella podemos adivinar entre comillas o podemos conocer una información que nos está negada a los sentidos habituales no podemos conocerla a través de la vista al oído al olfato ni siquiera del raciocinio del pensamiento sino a través del pensamiento dirigido a accionar nuestro inconsciente para activarlo en esa dirección Pregunta también la última casi antes de seguir adelante si se puede utilizar la radioestesia para comunicarte con otros seres Claro sin duda sí, sí de hecho pues mucha de la gente que contacta y recibe información de otros planos trabaja de alguna forma aunque sea inconscientemente con la radioestesia la radioestesia tiene un ámbito yo diría que muy amplio es cuestión de pregunta respuesta el radioestesista sabe porque pregunta y si pregunta adecuadamente puede recibir cualquier tipo de información y como no una información relativa a una comunicación con otros seres sin duda Mira, pero hasta qué punto Raúl es fiable eso que te pueden decir o que a ti te surge de la intuición no puede ser un producto de tu imaginación o algo que tú desees que te digan o que suceda o que ocurra Sí, sí sin duda precisamente por eso el proceso radioestésico es algo que si lo sabemos trabajar nos permite eliminar o por lo menos procurar no caer en esas trampas de nuestra propia sugestión efectivamente uno encuentra lo que quiere encontrar o uno cree lo que quiere creer pero en el proceso radioestésico digamos hay fórmulas para que eso pase lo menos posible aunque siempre es posible que se dé y por lo tanto de alguna forma seleccionar ese objetivo de una forma mucho más certera y no dejarnos llevar precisamente por esas sugestiones por esos deseos de que sucedan cosas que no son reales salvo cuando uno está en un proceso intuitivo real entonces sí lo que sucede es real es auténtico la cuestión es cuándo sucede y cuándo no sucede eso es lo que debemos de trabajar en ese proceso educativo de nuestra mente porque la radioestesia no es ni más ni menos que educar la mente o conocer mejor dicho la mente para lograr acertar en cualquier objetivo vale durante un tiempo la ciencia bueno perdón la iglesia estuvo en contra de la radioestesia o la ponía un poco en tela de juicio sin embargo muchos de los radioestesistas importantes como te has dicho tú son o han sido sacerdotes pero la ciencia que opina de todo ello no dice que es una patraña y un invento también de unos cuantos embaucadores no la ciencia no al contrario creo que la ciencia está de lleno dentro del proceso radioestesico en el sentido que cada vez va entrando más dentro de la explicación lógica y coherente de la radioestesia como decía antes pues la ciencia está viendo como la información que uno recibe por ejemplo se ha demostrado que antes de que la razón y el inconsciente decidan algo la decisión ya ha sido tomada por el inconsciente que al parecer es mucho más consciente que el propio consciente con lo cual eso es un paso muy importante dentro del conocimiento de lo que es el proceso intuitivo entonces sí la ciencia está dando pasos muy importantes otra cosa son personajes que dentro de la ciencia se arrogan el saberlo todo y el dogmatizar de esto sí y esto no sin haber adentrado en ese proceso ni conocerlo y por lo tanto su opinión no merece ninguna consideración para poder opinar de algo hay que conocerlo que introduciese en ello comprobarlo y luego opinar hay muchos científicos que entraron dentro de la radiestesia con ánimo crítico y que han acabado siendo excelentes radiestesistas con lo cual eso sí merece un aplauso en ese sentido de que primero hay que experimentar y luego denigrar si el fenómeno merece ser denigrado pero yo creo que al contrario la ciencia está dando los pasos necesarios aunque no precisamente dirigidos a la radiestesia pero que sí en ese avance está demostrando que la radiestesia es perfectamente lógica y posible 2 y 43 1 y 43 en las Islas Canarias 900 137 137 en nuestro teléfono esta noche hablando de la radiestesia y otro tema esperando en Ibiru un planeta extraño dicen que poblado de seres que han estado por aquí por la tierra que será nuestro segundo tema pero seguimos con este asunto tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote ven con nosotros a descubrirlo los fines de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado espacio en blanco en radio nacional con Miguel Blanco conecta con nosotros el misterio te espera la radiestesia es la capacidad de percibir radiaciones que se detectan con sencillos instrumentos tales como varillas en escuadra o L péndulos y varas de radiestesia tradicional con forma de Y estos instrumentos milenarios son sencillos y requieren sensibilidad cierta predisposición y mucha experiencia en su manejo pues están íntimamente ligados a la programación mental de la persona el campo de la radiestesia es casi infinito por sus aplicaciones a modo de ejemplo citaremos la comprobación de estado de los alimentos y la potabilidad del agua la radiestesia sirve también para la localización de personas de cosas o de animales perdidos mediante objetos testigos o mapas además se ha comprobado su utilidad en la localización de agua mediante esta técnica se intentan ubicar napas ríos subterráneos o lugares aptos para la construcción de pozos en lugares con problemas de falta de agua y además entre otras muchas cosas se puede utilizar para localizaciones geográficas en esta consulta se ubicará una zona geográfica apta u óptima para un determinado fin como puede ser de aplicación en la agricultura minería ganadería o bien encontrar el mejor lugar para construir una vivienda instalar una fábrica abrir un comercio o una oficina son algunas de las aplicaciones de la radiestesia pero hay más muchas más según está está diciendo nuestro invitado Raúl de la Rosa ¿no? Raúl sí, sí yo diría que son infinitas es decir todo lo que está dentro de las posibilidades de recibir esa información es accesible a la radiestesia por lo tanto no solo los objetos digamos del mundo físico sino cualquier otro o sea el ámbito como digo depende del operador y de lo que quiera saber o conocer vale y te voy a pedir dos consejitos para practicar así un poco caseramente la radiestesia pero en un segundito hay algunos países donde está más desarrollada que hayan hecho más estudios o más profundamente se haya estudiado en el mundo la radiestesia quizás Rusia sí yo estaba bastante bueno cuando era la Unión Soviética y la verdad es que la utilizaban para muchísimas cosas desde el punto de vista estatal es decir era algo que estaba programado dentro de las actividades normales del Estado por ejemplo en la búsqueda de vetas minerales de petróleo de aguas subterráneas y se hacía de una forma sistemática y de hecho tengo datos estadísticos de que las empresas que utilizaban ese tipo de de búsqueda a través de Zauríes tenían un porcentaje de éxito muchísimo mayor que los que utilizaban instrumentos digamos tecnológicos ¿no? ¿tú crees que si vas a una empresa yo que sé de prospección de petróleo se le dices que eres Zaurí ¿te hacen caso? Muchísimas empresas han utilizado Zauríes gran parte de los pozos que hay por eso el mundo repartido de petróleo están marcados por Zauríes tanto en el lugar como sobre el plano incluso yendo en helicóptero y en aviones y se han marcado muchísimos pozos a través de Zauríes tanto pozos como vetas minerales como aguas subterráneas en fin el ámbito es amplísimo y los éxitos también como te digo estos datos estadísticos son demoledores el éxito de los Zauríes era de un 96% creo recordar en comparación con menos del 50% de los ingenieros que utilizaban sistemas digamos tecnológicos con lo cual yo abogaría porque se utilizaran todos los sistemas posibles para acertar sea tecnológico sea Zauríes todo aquello que nos lleve a poder conseguir lo que se pretende lograr ¿hay alguna escuela en el mundo o alguna escuela en nuestro país donde se pueda aprender la radioestesia o esto surge de forma natural? bueno se dan cursos se dan cursos que uno puede apuntarse pero escuela como tal no no hay en Cuba yo estaba dando cursos en Cuba y si que hay una cierta escuela digamos de radioestesistas de geólogos pues que dan cursos de una forma sistemática y de alguna forma allí está siendo muy utilizada no solo en la búsqueda de estos elementos que estamos diciendo sino también incluso en medicina como forma de diagnóstico y como forma de terapia también ahí vamos a entrar en la medicina casi terminando ¿cómo se utiliza? ¿para qué sirve? o decir ¿cómo puede saber si alguien está enfermo con la radioestesia? bueno es sencillo es como todo es tener digamos la pregunta adecuada hacer el proceso radioestésico que como todo proceso pues depende mucho de ser consciente del estado de relajación de confianza en el ámbito que uno quiere preguntar por ejemplo para poder hacer un diagnóstico uno tiene que tener conocimientos de medicina pues conocer el ámbito que uno trata de operar y proceder o sea preparar el camino mediante la selección del objetivo es decir en este caso por ejemplo saber la patología de una persona uno puede hacerlo recorriendo el cuerpo de la persona con una mano y con un péndulo por ejemplo en la otra esperando que se mueva cuando llegue al lugar que está afectado por una patología o bien se puede hacer sobre planos es decir el dibujo de la persona o la fotografía y uno va buscando por las áreas más afectadas puede ir órgano por órgano puede ir por sistemas sistema nervioso cardiovascular etcétera hasta llegar a la zona que está afectada y a partir de ahí la localización de la problemática pues estaría la terapia más adecuada entonces uno va viendo terapia por terapia cuál se acercaría mejor a la solución para ese paciente ¿y esto se está practicando en algún sitio? sí, sí esto se ha practicado sobre todo en Francia se ha practicado muchísimo y hay grandes radiestesistas médicos y también aquí en España hay muy buenos radiestesistas médicos muchos de los cuales incluso no lo dicen ni siquiera sus pacientes y lo utilizan porque saben que sus resultados son muy superiores a la radiestesia que cualquier otro medio de diagnóstico y de terapia seguro que alguno nos está criticando y diciendo que las locuras que estamos diciendo que estás diciendo Raúl seguro que sí sí sé de buena tinta que se utiliza a veces se ha utilizado para buscar personas desaparecidas ¿tienes datos de ello? sí, sí ciertamente conozco el padre Pilón también lo utilizaba para buscar personas desaparecidas y otro muchos radiestesistas con excelentes resultados también hay que decir que no todo el mundo con un pendulo en la mano por decirlo de alguna forma es radiestesista sino que necesita una práctica y unos resultados lógicamente y esa práctica se puede hacer en cualquier momento en cualquier lugar uno mismo ahora los dos oyentes en casa pueden empezar a practicar y estos que como estás diciendo pueden estar criticando yo les recomendaría que practicaran primero y vieran que los resultados están ahí por lo tanto es fácil conseguirlos llega el momento del consejo que te pedía para activar esa intuición o como podemos iniciarnos en la radiestesia que necesitamos que le dirías a nuestros oyentes en estos últimos minutos pues sí lo que he comentado un poco pues primero la decisión de actuar es decir el como el donde y el cuando el como pues la forma que uno va a utilizar para llegar al resultado es decir voy a estar relajado voy a utilizar tal instrumento y a partir de ahí concentrarse en aquello que uno quiere conseguir el estado de atención es fundamental tener la mente orientada hacia lo que deseamos conseguir de una forma adecuada y mantenida sobre el objetivo si vemos que el pensamiento se va del objetivo hay que parar y empezar de nuevo es la atención dirigida al objetivo y luego la pregunta pues deseo conocer X lo que sea pues la patología de este paciente o donde está en ese terreno el agua subterránea como decía el anestesista sabe porque pregunta y en esa pregunta está la clave luego del resultado una buena pregunta allana totalmente el camino hacia el éxito y finalmente ser espectadores de nuestra propia actividad es decir es nuestro inconsciente el que ocupa la dirección del proceso y nosotros estamos conscientemente observando lo que está sucediendo es decir el movimiento del instrumento la reacción de frío o calor en nuestra mano etcétera etcétera y finalmente el análisis de los resultados es decir este resultado es válido porque he realizado una acción radiestésica correcta o no lo es porque mi mente se ha divagado o mil cosas que pueden pasar durante el proceso o pueden interrumpirlo pues si el análisis es correcto pues el resultado que hemos obtenido en teoría tendrá un alto porcentaje también de ser correcto ¿se podía hacer algún tipo de experimento alguna prueba yo que sé mañana en el jardín o en el campo esconder algo sin que la persona que va a hacer el experimento sepa y luego darle un plano o decirle que lo pueda buscar para ver qué precisión puede tener eso más fácil ahora mismo nuestros oyentes pueden hacerlo probablemente tendrán una baraja de cartas en casa vale espera dino lo que necesitas ponemos un poquito de música una baraja de cartas una baraja de cartas cogen tres cuatro cinco cartas por ejemplo no más al principio y las ponen tapadas lógicamente delante de sí o sea boca abajo una de ellas es la elegida por ejemplo pues el haz de oro es una carta muy llamativa y que uno puede concentrarse con cierta facilidad dirigir su mente hacia esa forma y delante de él las abre suficientemente para que estén separadas una de otra y va poniendo la mano encima no hace falta ni siquiera el instrumento porque la mayoría de los oyentes lógicamente no tendrán el instrumento que en este caso va a ser nuestra propia mano pone la mano delante de encima de una de las cartas y piensa que cuando esté su mano encima de las de oros notará por ejemplo más calor en la mano que la temperatura aumenta si prefiere frío frío eso es indiferente y está un rato unos segundos con la mano encima de la carta luego pasa la siguiente y así en las tres cuatro o cinco cartas y seguramente en una de ellas habrá notado un cambio de temperatura mucho más significativo que en las demás no hay más que levantar la carta y comprobarlo si lo hacemos veinte veces seguramente el porcentaje de adciertos aún sin tener ninguna experiencia será muy superior al simple azar y ya nos lo contan los espectadores el próximo día ya estamos buscando la baraja de cartas nosotros por aquí para hacer ese experimento Raúl a punto de terminar ¿cómo despertaríamos en un minuto esa intuición dormida? eso que hemos abandonado desde hace tanto tiempo que nos ha alejado de esa forma de vida y de esa comunicación hay muchas formas de activar la intuición esa facultad natural que todos tenemos en nuestro interior como digo una forma es a través de la relajación de la atención de la concentración de la mente y un buen método para ello sin duda es la meditación la meditación es una forma de enfocar la mente es una capacidad que nos sirve para allanar el camino entre el consciente entre el inconsciente y activar nuestro inconsciente de una forma natural meditar puede servir para despertar todo ese poder interno que tenemos sin duda Raúl ha sido un placer estar contigo Raúl de la Rosa forma de contacto si quieren nuestros oyentes saber algo más pues si queréis en Facebook mismo Raúl de la Rosa escritor o en la web raúldelarosa.org ahí me podéis encontrar gracias espero que hayas disfrutado de estar con nosotros sin duda un placer estar en nuestro programa Miguel dentro de poquito volveremos a llamarte para seguir hablando de geobiología por si han quedado un montón de preguntas gracias fuerte abrazo igualmente un abrazo hasta pronto llegan las noticias de las 3 las 12 en las Islas Canarias tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida seguimos tenemos un concurso en marcha 900-137-137 es nuestro teléfono hay 5 y 5 entradas dobles es decir 20 en total puede haber un espectáculo que se llama alucina para alucinar en un momento os damos más datos y tenemos 3 libros el regalo que queremos haceros esta noche por estar ahí sintonizados en Radio Nacional hacemos una mínima pausa y enseguida regresamos hay un tema esperando Nibiru dice nuestro próximo invitado que si no existe habría que inventarlo extrañas historias de seres venidos de otros planetas que a lo mejor enseñan al ser humano la evolución está en la que estamos Nuestros compañeros Rosa González y Luis Valles se encargan de darnos la información de las 3 las 2 en las 6 de las canarias enseguida regresamos insistimos 900-137-137 en nuestro teléfono nos vayáis tenemos mucho que contaros todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abre tus sentidos un nuevo universo de respuestas te espera Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco el misterio continúa